Muy buenos días mis queridos amigos, como cada mañana siempre con algo nuevo para ti. Un juguete que todos recordamos cuando estábamos fin y que te lo ponían en la cuna. Los tentempié o también otros le decían los pofiados. Yo lo conocí siempre como tentempié, lo que sí es inolvidable es su sonido característico. Todos nosotros nos acordamos de este sonido definitivamente. Aquí tienen los tentempié y ya tuvieron su fiñecito también entre la muñequita y el payasito. Acuérdate que estamos en vivo cada martes y sábado a las 7 de la noche en TikTok y los miércoles. Tengo el honor de estar invitado con Facundo Vivir de Cuento en vivo en Facebook y en YouTube. El gran coleccionista de Cuba te desea un excelente día y por supuesto lleno de bendiciones.